Bueno, los que van a comprar muñuelos, ve ahí a... Muñuelos de 50 y de 100. A ver allá, allá en la esquina, caminen. Si tienen monedas de 100, muñuelos de 100 y de 50. Todavía estas comunidades tienen esa posibilidad. ¿Y de acá hay helados de 100 también? Arriba, hay paletas de 100. No alcanzamos allá, vamos a parar con el cable. ¿Quién va a comprar muñuelos? ¿Nadie? ¿De 100 y de 50? A ver... A ver, buñuelitos, ¿cómo los buñuelitos? ¿Hay de 50 y de 100? Eso, vea. Todavía tenemos muñuelos de 50 y de 100 acá en Siloé, esto es una maravilla. ¿Cuánto va a comprar? Estamos en Puerto Villola, acá en Siloé. Este rato no había posibilidad de comprarlo. ¡Increíble! Es que tiene una rapidez. A 50 y a 100, miren como los empacos, vea. Tiene una rapidez de la barraca. ¿Sí? ¿Ya tiene calor? Bueno, está rico o no, rico o no, prueben a ver Lo mejor es decirlo, vea